mar partir de una semana y las que nos hablan y las que nos ayudan es la noche que nos hace Ya estoy saliendo de donde digamos, ¿empezás? ¡Muy bien! Y ahí, como lo que quiero mi familia y me ha pasado No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Es ¿Verdad? ¡Nos vemos! Vamos a jugar, si querés, ¿eh? Vamos a jugar, si querés. 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 Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar, si querés. Vamos a jugar, si querés. Vamos a jugar. Vamos a jugar, si querés. Vamos a jugar. 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 me dio un teléfono yo estoy en vuelo, terracota si, pero no me dieron para caminar rápido ahora sí así adiós ¡Gracias! 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 Un 25%, un 25% Un 25% ¡DerIndum! ¡Gracias! ¡Eche! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Te voy a perder contra el entrenador ¿El que está ahí en el pueblito? Estamos al mismo nivel, yo estoy peleando contra el gatito Para... ¿Qué nivel sos? Siete No, yo no soy siete Ah, vos ya pasaste Bueno Yo estoy recién cuando aparece ese emperador hablando Claro Yo estoy en la ciudad siguiente a esa Que eso sería la primera ciudad donde está el primer gimnasio Sí Estaba a especie de cuarto Eh... ¿Qué será? No, no... No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Que ni el niña dale macho, corre mas rapido odio porque mi pokemon tiene ataques rependorchos ahora si? si yo todavía sigo caminando lentas normal si, ya cuando pases ese pueblo te van a dar unas zapatillas no van a comer tempura? si? un pollito a ver no se lo puedo perder lo bueno te podes meter a las casas y a los cuartos claro, no te late perdiste? no pero me matan a mis primeros 2 pokemon? asi ganada? yo no tengo, yo tengo uno solo tengo 3 igual no te conviene captar tantos de entrada porque... no, uno me regala y el otro porque el igual a la pulche por eso claro, la que esta al principio es la perrita si, Lilliput la regreso la regreso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya está con el entrenador? Sí, sí. Ya tengo mi primera merge Esto está dando full con el de Skype Me ocupaba cuando te daban la bicicleta Sí ¡Suscríbete! 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 bueno, me llevo un corte me llevo un corte esa laucha que te aparece fue la rata esa? si ay, eso río no, 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 no no, 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 no aquí no no, no no vamos a ir vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!